¿Cómo puedo cargar samples en la aplicación OR24? Este es un tutorial de cómo cargar samples, no ritmos. Hago clic en el nombre del sonido. Voy a repetir el proceso. Miren, ahí está la pantalla principal. Yo quiero cargar samples, así que hago clic en el nombre del sonido que aparece ahí. Me voy a la última parte. Y pongo donde dice agregar más. Ahora voy a apretar esto varias veces. ¿Para qué? Para que me lleve a la carpeta principal, los archivos. Y ahí escoge un paquete de samples o un sonido en formato SF2. Ya hago clic. Ya cargó. Se apretan el nombre. Veo que ya están ahí todos los sonidos.